Fuertemente El enemigo ha atacado tu vida Y el temor te ha invadido Sin piedad Y no sabes que hacer Tu enemigo Ha querido desviar tu vista De aquello prometido Obstaculizando tu destino Hoy te digo No, no temas Solo lucha Dios va a tu favor Ponte en pie Y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto a que les a tu favor Que van peleando contigo Hoy Ponte en pie Declara la palabra que Dios te dio Quita lo que el enemigo te quitó Tu territorio conquista Hoy Ponte en pie Hoy declara Que se rompen todas las cadenas Esas que te oprimían Dios te dio la autoridad Dios te dio la autoridad Y la victoria tuya es Hoy te digo No, no temas Solo lucha Dios va a tu favor Ponte en pie Y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto a que les a tu favor Él ha dispuesto a que les a tu favor Que van peleando contigo Hoy Ponte en pie Ponte en pie Te declara la palabra que Dios te dio Quita lo que el enemigo te quitó Tu territorio conquista Hoy Lucha, sé valiente No te rindas Tú eres un vencedor Tú no estás solo Dios pelea a tu favor Ponte en pie Y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto a que les a tu favor Que van peleando contigo Hoy Ponte en pie Declara la palabra que Dios te dio Quita lo que el enemigo te quitó Tu territorio conquista Hoy Ponte en pie Y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto a que les a tu favor Que van peleando contigo Que van peleando contigo Ponte en pie Declara la palabra que Dios te dio Quita lo que el enemigo te quitó Tu territorio conquista Tu territorio conquista Hoy Ponte en pie Lucha y sé valiente Ponte en pie No te rindas Ponte en pie Tú eres más que vencedor Ponte en pie No te rindas No temas de valiente Ponte en pie Tu victoria es segura Ponte en pie Por mucho tiempo yo viví En la orilla sin saber Que existía un mar más allá Por tanto tiempo yo pensé Que todo se detuvo y No hay nada más allá Hasta que su voz oí Que me dijo Levántate Yo te mostraré Lo que tengo Para ti Alza tus ojos Tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Porque ya soy un vencedor Su promesa me alcanzó Tengo un padre Y su hijo soy Y si quieres tú también Ser heredero del rey Te invito a escuchar su voz Que te hablará Alza tus ojos Tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios confía en ti Desde que su voz oí Que me dijo Levántate Yo te mostraré Lo que tengo Para ti Alza tus ojos Alza tus ojos Y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios confía en ti Dios te ha dado el poder Dios te ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Y mira a tu alrededor Dios te ha dado el poder La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios confía en ti Dios te ha dado el poder ¡Vamos! Oh, 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 oh! Música ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Música Ni el momento que en la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Que triste es la vida Cuando no hay más esperanzas Cuando vives entre el miedo y la ignorancia Que triste es la vida si no tienes Quien te quiera Y el rencor Te hunde y te lleva solo al mal Que triste es la vida si no encuentras la salida Y los amigos te abandonan Que ironía Más yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte Es Jesús Con su sangre tú fuiste comprado Con precio muy alto Fue humillado y clavado en la cruz Tan solo por salvarte Ni el dolor ni la angustia ni el miedo Pudieron vencerlo Pues Jesús Resucitó Resucitó Que triste es la vida Que triste es la vida cuando sufres noche y día Cuando vives entre el odio y la mentira Que triste es la vida si no tienes Es quien te quiera Y el rencor Te hunde y te lleva solo al mal Que triste es la vida si no encuentras la salida Más yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte Es Jesús Su nombre es Jesús Con su sangre tú fuiste comprado Fue un precio muy alto Fue humillado y clavado en la cruz Tan solo por salvarte Ni el dolor ni la angustia ni el miedo Pudieron vencerlo Pues Jesús Resucitó Con su sangre tú fuiste comprado Fue un precio muy alto Fue humillado y clavado en la cruz Tan solo por salvarte Ni el dolor ni la angustia ni el miedo Pudieron vencerlo Pues Jesús Resucitó 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 El desafío se aproxima, llegó la hora de luchar Y esta guerra no venía, lo que necesito es orar Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor Adorarlo en la prueba, y hasta por el fuego pasaré Voy a desafiar gigantes, de esta lucha no huiré Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que vencer De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas yo soy más fuerte, y el Jordán voy a atravesar De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra Que el Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer El desafío se aproxima, llegó la hora de luchar Y esta guerra no venía, lo que necesito es orar Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor Adorarlo en la prueba, y hasta por el fuego pasaré Voy a desafiar gigantes, de esta lucha no huiré Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que vencer De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas yo soy más fuerte, y el Jordán voy a atravesar De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra El Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas yo soy más fuerte, y el Jordán voy a atravesar De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra El Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer 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 Víctima de rodillas voy a vencer Víctima de un gran dolor Te han abandonado tus amigos Quieren y no pueden ayudar En ti no hay pensamientos de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tú amas ha mentido Y sabes que no tienes donde ir Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dan un gozo angélica Ha llegado el tiempo de hablarle Contarle tus secretos, tu dolor Sé que te culpas por lo ocurrido Pero esta vez tu culpa no, no es Tienes que saber que él es tu amigo Y como tú el rechazado fue Sufrió humillación injustamente Él bien sabe lo que vives tú Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dan un gozo angélica Benditas son las lágrimas Que lavan manchas de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas con su amor Dios te mandará Su precioso Consolador de paz y amor Tu corazón renacerá Revivirá Y alcanzará su eterno amor Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dan un gozo angélica Benditas son las lágrimas 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 ¡Gracias!